Nosotros queremos pedirle a la Corte Constitucional que sea muy prudente, muy sabia, muy respetuosa de los derechos fundamentales de la persona y sobre todo de los derechos fundamentales de los niños. Y su derecho fundamental es tener un papá y una mamá que les pueda dar el equilibrio afectivo, el equilibrio humano, el equilibrio psicológico para poder crecer ellos equilibradamente en el mundo y convertirse en buenos ciudadanos y buena ciudadana.